Y en este momento nos enlazamos porque no pudo venir aquí al estudio, está fuera de la ciudad, pero como es miércoles, no nos puede faltar nuestra sección de tecnología, son miércoles amarillos, en Compu Fórmula contigo. Juan de Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año Juan. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Feliz año también a ti y a todo el público que nos hace favor de escucharnos en este primer miércoles de 2019. Sí, y tú fuera de la ciudad, pero con un tema que yo creo que a varios les va a llegar, porque algunos extraviaron su celular ahí en las fiestas de fin de año, ¿no? Muchas personas me han hablado y me han dicho, oye fíjate que no encuentro mi celular, se me perdió, me lo robaron, ¿qué puedo hacer? Bueno, los sistemas operativos que dominan el mercado son iOS con Apple y Android con todas las demás marcas. Y hay dos maneras. En el caso de iPhone, si tienes tu cuenta de iCloud, solamente tienes que ir al sitio iCloud.com y desde ahí puedes localizar, rastrear o bloquear tu teléfono. En el caso de Android es lo mismo, solamente tienes que ir a myaccount.google.com, que son dos enlaces que acabo de colocar en nuestra cuenta de Twitter, arroba compufórmula MX. Eso es. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es, digamos, prácticamente el...? Porque mira, hay muchas personas que no dieron de alta su cuenta, sino que le pidieron por ahí a alguien que lo hiciera porque no conocen mucho de esto como tú, y no se acuerdan ni de la clave, ni... Vamos, no saben cómo buscar su celular. Esa recomendación que mencionas es la más importante. Cuando tú adquieres un teléfono nuevo, tienes que configurarlo con tu cuenta. Tu cuenta es tu correo electrónico o una cuenta de correo electrónico que quieras crear exclusivamente para usarla con ese celular. Y como tú bien mencionas, muchísimas personas le dicen a su sobrino, al vecino o van a un ciber a que les hagan la cuenta y le ponen los datos, pues así, nada más, al aventón. Y el día que necesitan la cuenta para actualizar el teléfono, localizarlo, rastrearlo, no tienen ni la cuenta ni la contraseña. Entonces, lo importante aquí es que tengan todos esos datos, los escriban en una hojita y los guarden. La recomendación que nosotros les damos en la oficina es que los guarden en la misma caja del teléfono porque ahí va a estar siempre cuando lo necesiten. Todos los días llegan a la oficina iPhones y nos dicen, oye, se me olvidó la cuenta de iCloud y entonces sí, ya el teléfono no sirve. Me dicen aquí, ¿tú puedes desbloquear un teléfono si no tengo la clave del iCloud? Es un iPhone seguramente. No, no se puede. ¿Se puede? No se puede. Legalmente no se puede. Legalmente no se puede y tecnológicamente tampoco. Nosotros lo hemos intentado con muchos anuncios que salen en Facebook que dicen, quitamos iCloud, hemos mandado teléfonos para probar y lo cierto es que siempre nos salen con una y otra. No, este no se puede, este está actualizado, este trae la versión vieja, este trae la versión nueva. Lo cierto es que no se puede. Me dicen aquí, este, a mí me robaron mi celular, dice, ¿lo puedo localizar? Sí, sí lo puede localizar. Si lo tiene dado de alta con su cuenta de Google o con su cuenta de iCloud, sí, sí lo puede localizar, siempre y cuando el equipo esté encendido. Ah, claro. Ese es el detalle. Y también, pues también es importante saber cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Después del robo. Bueno, yo alguna vez se nos perdió un celular y tardamos un año, pero al año alguien lo compró en algún lado y lo prendió y sí lo pudimos localizar. Un iPhone 4S. Eso es. Dice, tengo un Galaxy, el problema es que no tengo la clave. Ándale, pues ese es el mismo asunto, el mismo caso que comentabas, ¿no? En algunos casos sí se puede quitar, pero la de iCloud no. A ver, pero si es Samsung, en este caso es un Galaxy. En algunos casos sí, lo hemos logrado en algunas ocasiones. Ajá. Dice, yo guardé la clave, pero en mi celular y lo tengo extraviado. No, ahí no era el lugar correcto. Oye, suele pasar con muchas personas. Suele pasar. Qué buena, fíjate, yo no le puse mucha atención a lo que dijiste hace un momento. Es decir, anota la clave en alguna hojita por ahí, guárdalo, porque es cierto, si traes en el celular la clave... En el blog de notas. No, pues ahí, o en, no sé, donde sea, pues, pero lo traes en el celular, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Fíjate que es el caso de muchas personas, ¿no? De una gran cantidad de radioescuchas, sí, la verdad es que sí, sí les pasa. Bien, aquí estoy recibiendo mensajes, me dice, yo ya pude localizar mi celular, dice, efectivamente, porque tenía una cuenta y una contraseña y resulta que lo dejé en casa de mi suegra y tenía tres días ahí y no me lo habían reportado. Bueno, pues a lo mejor no sabían de quién era el celular, dice, qué bueno que ya lo encontró. Acá me dice, Juan, ¿qué me dices de los establecimientos donde te aseguran que te puedan desbloquear un iPhone? ¿Son ilegales? Pues, más que ilegales, pues no es cierto, o sea, no se puede. ¿Por qué? Pues no sé. Lo que sí sé es que Apple invierte todos los días muchísimo dinero en hacer que sus equipos sean muy seguros, porque eso es lo que venden, o sea, venden la tranquilidad y la seguridad de que si se te pierde tu teléfono nadie lo va a poder usar. Entonces, yo no creo que eso funcione. Las veces que lo hemos intentado, no ha funcionado. Hay un servicio que esté en internet que es bastante caro, que cuesta como 450 dólares y en algunas ocasiones logran quitar el iCloud, pero eventualmente cuando lo actualizas o se vuelve a conectar a internet, vuelve a bloquearse. Dice, ¿puedes localizar tu celular si está apagado? No. Pues son las preguntas que nos han llegado aquí. Este es lo que me hace pensar que sí es a varios se les perdió el celular. A muchos. Y además mucha gente esta Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, pidieron, recibieron o adquirieron equipos nuevos. Entonces, esta es la mayor temporada de nosotros en enero. Es cuando más registramos cuentas porque nosotros en la oficina les ayudamos a configurar su cuenta y les imprimimos una hoja, dos, dos y dos duplicados que le decimos, mire, este guárdalo en su oficina, este guárdalo en su casa y este por favor póngalo en la caja del teléfono. Y en enero es cuando más nos pasa esto. Pero sumado a que ya del 25 de diciembre en adelante los mensajes a mi WhatsApp son muy recurrentes. Juan, se me perdió mi teléfono, se me perdió mi teléfono. Que por cierto, les repito aquí mi número de WhatsApp por si me quieren mandar un mensaje. Por favor. A ver, otra vez, por favor. Ahí está. Pueden enviarle un mensaje de WhatsApp a Juan de Ávila. Aquí dicen, yo he buscado desde el momento en que se me perdió por medio de la cuenta que dice Juan de Ávila, pero lo apagaron y ya no se pudo. Llamé al asterisco 111 para suspender la línea. Luego acudía al centro de atención a clientes para que bloquearan el equipo por medio de la dirección IMEI. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien, es todo lo correcto. Otra cosa superimportante es, si se los roban, levanten un acta. Porque si no reportan el delito, no hay estadísticas y todo sale mal. Entonces, ya sé que les va flojera ir a la procuraduría, pero háganlo. Hay un módulo especial de un escritorio para cosas de celulares y es más rápido. Entonces, siempre que sean víctimas de algún delito, que no es nada graso, pero bueno, hay que reportarlo y hay que denunciarlo, porque si no se denuncia, no se persigue. Aquí me dice Ricardo Artigas, aquí les mando una página de desbloqueo del iCloud. Es de Doctor iPhone. Te la reenvío hoy, luego nos platicas. Por favor, sí, nos tenemos un análisis con muchísimo gusto. Dice, si el celular está apagado, no se localiza, pero en cuanto se prende inmediatamente, el problema es que luego, luego lo van a resetear, a ver qué pasa. Sí, en cuanto lo prenden. De hecho, los iPhones y los equipos bloqueados, tanto los Android como los iPhone, cuando están en modo de perdida, o sea, de que se te perdió, lo vas configurando y lo primero que te pide es que lo conectes a una red Wi-Fi. De tal manera que mientras lo estás configurando, el teléfono está mandando su ubicación constantemente. ¿Qué pasa si resetean el celular? No se puede, porque llega al punto de la cuenta. Se les va a borrar toda la información, pero el teléfono tampoco, no lo van a poder utilizar. Ahora, otra cosa súper importante. Todo esto es si configuraste tu teléfono correctamente el día que lo compraste o el día que lo adquiriste. O posteriormente, o sea, porque muchas personas no les activan lo del rastreo, ni lo de la cuenta, y entonces ya no funciona. Todo mundo le tiene que poner una cuenta, porque es básica para bajarlo de WhatsApp y todas las aplicaciones son con esa cuenta. Bueno, ya estamos sobre tiempo, pero dicen los Android de nuevo, igual te pide tu cuenta, Android aún reiniciado el teléfono, dice idéntico al iPhone, ya están casi idénticos en eso. Las personas, dice, es sumamente importante, guarden su cuenta de Google o Apple, siempre, guarden ese dato tal y como lo está recomendando Juan de Avila. Y finalmente, ¿qué opinas del Huawei P20 Lite? Pues es un mega súper teléfono que trae cámaras con inteligencia artificial, toma muy buenas fotos, está súper recomendable. Y en el caso, por ejemplo, de Huawei, de Xiaomi y de Samsung, tienen en sus páginas, tienen plataformas que te permiten sincronizar, borrar, respaldar y localizar tu celular. Todos los de Android lo tienen, pero en el caso de estas marcas, me consta que tienen su propia página y su propia plataforma y funciona de maravilla. Muy bien, Juan, pues como siempre nos da mucho gusto saludarte. Un saludo, feliz año. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y que tengan el mejor de los años. Gracias, Juan de Avila. Cualquier duda, envíenle un mensaje en el WhatsApp 667-796-7719. Su columna ya está en luznoticias.mx. Gracias, Juan de Avila. Vamos a una pausa, son las 8 con 6 minutos, volveremos con el comentario de Javier. Gracias, Juan de Avila.